¿Qué es el presidente de mi país? Yo me imaginé que yo hubiera podido recibir un reconocimiento de esa dimensión. Entre la primaria y secundaria y luego la Escuela Nacional Preparatoria y la Facultad de Derecho, que son de la universidad ambas, pues pasé toda mi vida académica. Eso significa que la educación que imparte el Estado resulta buena, yo creo que para una enorme mayoría de mexicanos. No se entiende el México de hoy sin la mística de la educación en México. Esa vocación, por ser periodista, porque así les llamábamos antes y así me gusta que me llamen, comunicador pues es, pueden ser otros muchos, ¿verdad? Me incliné más por la Facultad de Derecho, por el rigor de sus materias. Entonces, aunque nunca pensé que ejercería de abogado y nunca quise ser litigante ni nada de abogado. Estudié porque me gustaron los temas del estudio y terminé y soy licenciado en Derecho recibido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero nunca he ejercido ni fue mi intención ejercer. Estudié eso porque no había escuelas de periodismo. José Pagés Yergo, en el periodismo impreso, me transformó de un periodista que hacía columnas frívolas en el periódico El Redondel, con una columna que yo tenía que se llamaba Antena, a escribir con las mejores plumas de México en la revista Siempre que él fundó. Entonces, cuando él me llamó a trabajar en esa revista, me obligó a superarme para poder estar a la altura de quien estaba en la hoja de enfrente, en la revista Siempre. Y fue un gran esfuerzo. Me enseñó la disciplina de entregar un artículo de determinado tamaño cada semana. Trabajé muchos años con él. Trabajé muchos años con él.